Gracias por invitarme a esta reunión. Es un proyecto realmente emocionante, pero también es un proyecto de gran envergadura y desafiante y os tengo que aplaudir por empezar este proceso mediante haber reunido a los expertos y hacer al posible planificar todo a vuestro mejor entender y hacer todas las preguntas antes y no durante y tras la extracción. Mi aportación a esta convención es desde la perspectiva de las maderas. Yo me veo como una embajadora de las maderas anegadas. Con esta perspectiva en mente, la pregunta principal es cómo llevamos a cabo el mejor tratamiento de conservación posible. Vamos a verlo. Voy a convertir ese concepto en algo muy sencillo. La conservación de las maderas anegadas es la transformación de la madera desde un estado inestable húmedo a un estado estable y seco. Vamos a ver las mejores prácticas de conservación y para mí tienen que cumplir con los siguientes cuatro requisitos. El primero, nuestro objetivo es no perder los materiales de madera, sino quedarnos con todos los materiales que se han conservado. No solo los materiales de madera, pero todos los que se han conservado, que contienen información. Los ejemplos serían alquitrán, masilla, equipamientos y esto requiere que la extracción del casco sea muy meticulosa. En segundo lugar, tenemos que recopilar toda la información tecnológica que encontramos en el casco. Esto requiere una recopilación de un volumen en 3D del casco. También toda la exposición exacta de las piezas de construcción y la conservación de todos los detalles de la superficie para análisis, por ejemplo, de las marcas de herramientas. Tenemos que hacer una documentación muy exhaustiva antes de la extracción, realizar una extracción muy cuidadosa y al final, pero no menos importante, un tratamiento de conservación, del que hablaré más tarde. Nuestro objetivo debe ser elegir un tratamiento de conservación que preserve de forma ideal los materiales de madera para siempre o al menos durante muchas generaciones. Para obtener esto, tenemos que elegir nuestros materiales de conservación. Me estoy refiriendo a los agentes infregnantes con cuidado, especialmente en relación con el clima de almacenamiento o de exposición. Y el punto 4 de las mejores prácticas de conservación, tenemos que obtener un resultado del tratamiento de conservación que deje la sensación en el observador, clara observación de que es un casco de madera. Tenemos que estar tan cerca del material original, tanto como sea posible. Estos cuatro requisitos para la conservación de la consecución de las mejores prácticas para el tratamiento de conservación no se refuelven de forma sencilla. Tenemos que contar con conservadores experimentados desde el principio al final del proceso. ¿Por qué necesitamos un tratamiento de conservación? La madera se encuentra en un excelente estado de conservación. De otra manera, no consideramos utilizar una gran cantidad de recursos en la extracción. Pero la madera negada está a menudo muy bien conservada y al mismo tiempo está altamente deteriorada o putrefacta. ¿Cómo puede ser? En el entorno marino hay varios organismos que deterioran la manera, como son moluscos, bivalvos, crustáceos y hongos marinos. Y el desgaste marino de las corrientes puede ser muy destructivo. El agua mantiene la estructura de la madera. Tenemos, como digo, moluscos, bivalvos, crustáceos y hongos marinos. Y, como he dicho, el desgaste marino de las corrientes es muy destructivo. En cuanto la madera se encuentra enterrada por el sedimento, está muy protegida de los tipos de putrefacción, que son muy rápidos y muy destructivos. Y cuanto más enterrada esté la madera en el sedimento, más protegida está. El oxígeno que contiene los sedimentos alberga xilemas de la madera y bacterias erosivas, que son las que causan la degradación de la pared celular de la madera. El xilema de la madera, el sedimento que está libre de oxígeno, solamente alberga bacterias erosivas. Ambos tipos de putrefacción pueden degradar la pared secundaria de la célula del xilema de la madera, pero dejan todo el esqueleto del xilema intacto. Esto se ve aquí en este dibujo. La pared celular secundaria es la más gruesa de las células de la madera y la pérdida de celulosa y de la hemicelulosa en la matriz de la pared celular quiere decir que toda la fuerza mecánica de la pared celular se ha perdido. La degradación empieza desde la superficie de las tracas y procede a meterse hacia el interior. Afecta las propiedades estructurales del material, la resistencia, la dureza, la densidad y la porosidad. La putrefacción se produce en madera lenta y a menudo tenemos un núcleo sano y una capa exterior que está gravemente deteriorada. También lo estáis viendo aquí en las imágenes del microscopio. Aquí veis que las células azules oscuras no están deterioradas. Y las células en azul claro están muy deterioradas. El secado del aire de la madera que tiene un alto grado de putrefacción conlleva o nos lleva a lo que llamamos colapso. Os lo mostraré en este vídeo, os voy a mostrar en este vídeo por mis colegas David Gregory del National Museum of Dermann. Y podéis ver en esta estructura en 3D como la madera se aplana totalmente y la estructura de la superficie se interrumpe. Aquí veis que aquí abajo que se ha secado el aire y que toda la superficie está aplanada. Este fenómeno físico se recupera al grado de deterioro de las células. El colapso es desgraciadamente irreversible, quiere decir que si pasa debido al secado no será posible volver a una madera bonita, anegada e hinchada. Por tanto, si las células de la madera se encuentran gravemente deterioradas, tiene que evitarse este colapso durante todos los pasos del proceso. La madera siempre tiene que estar mantenida, anegada, antes de que se pueda producir un secado seguro. Los tratamientos de conservación evitan el colapso durante el secado. Y toda esta madera debe siempre estar apoyada durante la extracción y la conservación, ya que la madera es blanda y esponjosa, sin proveer ninguna fuerza mecánica. También hacemos algunas veces, nos encontramos parades celulares no deterioradas en la madera anegada, porque hay una defracción muy lenta de las bacterias que causan la erosión y de los hongos silófagos, porque no tienen mucho oxígeno. Estas células son fuertes y pueden aguantar la presión negativa del agua que se evapora de la estructura porosa de la madera. Esta evaporación, el volumétrico, es la evaporación del agua absorbida en la pared celular, lleva a la contracción de la estructura y a un hundimiento de la estructura de la madera. Una contracción de un volumen de un 6 a un 12% es completamente normal en las maderas modernas no deterioradas. Si nos encontramos un núcleo del xilema no deteriorado, tendremos que estar preparados para afrontar una contracción cuando la sometemos al secado. Esta contracción no es homogénea, pero lo encontramos más pronunciada en la dirección tangencial que en la radial de la madera. Nos tenemos que preguntar a la hora de planificar el proceso de conservación si tenemos un núcleo bien conservado y cuánta contracción nos podemos permitir y si la torsión y el fraccionamiento podrían ser un problema. Pero también una disminución del tamaño de las placas por la contracción si existe hasta un extremo donde la distancia entre las tracas aparecería. Y la gran diferencia en el material de madera entre el núcleo sano y la superficie, que diferencia existe entre estas dos partes y además nos tenemos que preguntar cuánta contracción podemos evitar. La caracterización de la madera es esencial antes de empezar la planificación del tratamiento en conversación y antes de la extracción. Necesitamos saber el tipo de deterioro de la madera. Nos encontramos ante una situación de las típicas bacterias erosivas de los hongos filófagos o tenemos otros tipos diferentes a las de antes de sumergir la madera. También tenemos que saber el grado de putrefacción y si nos enfrentamos al riesgo de colapso o si la madera está anegada o si la contracción es nuestro primer problema. Tenemos una degradación muy grande para considerar desde la superficie al núcleo. Los tipos de putrefacción se determinan más fácilmente por un análisis microscópico. El grado de degradación del deterioro puede ser determinado también con un análisis microscópico, análisis químico y un análisis físico. La densidad es una medida fiable del grado de degradación. El análisis puede estar hecho en in situ o con pequeñas muestras en el laboratorio. La caracterización del tipo de degradación de la madera determina el propósito que tiene que alcanzar el tratamiento de conservación. Nos dice la caracterización. Si el principal objetivo es evitar el colapso o evitar la contracción o es una combinación de los dos. Todos los tratamientos tienen pros y contras, pero sin los conservadores experimentados será muy difícil tener éxito. Cuando esto está establecido, dirigirnos a los siguientes puntos de planificación. ¿Contiene el casco otros materiales distintos a la madera? Si eso es así, se debe planear una estrategia. ¿Dónde se va a exhibir y almacenar el casco después del tratamiento? Si existe un soporte flexible o si no se necesita para transportar después de la conservación. ¿Cuánto apoyo necesitan las tracas y el casco? ¿Y cómo manejar la madera durante el tratamiento cuando se necesita una reubicación? ¿Y si el tratamiento es compatible con el clima de exposición y de almacenamiento? ¿Y si va a tener una estabilidad a largo plazo el tratamiento? Echando un vistazo atrás, os pido que enfoquen su concentración en los cuatro puntos después de la conversación. El primero se refiere a la necesidad de que la madera sea... Vamos a hablar de los cuatro puntos de conservación de la madera que tenemos que evitar. El primer punto se refiere a que la madera tiene que estar almacenada y expuesta en un clima controlado, evitando las fluctuaciones de temperatura y las fluctuaciones en la hidratación del material de la madera. El segundo punto, hay que evitar agentes imprescópicos, agentes de impregnación que absorben el agua, aumentarán el contenido de hidratación en la madera y se añadirán a los problemas que se relacionan a las fluctuaciones del clima. El punto tres, siempre evitar los agentes imprescópicos, agentes de impregnación que son líquidos a temperatura ambiente, se mantienen líquidos, se quedan líquidos en la madera. Esto hace que la estabilidad de la madera se pierda y se puede distribuir y luego se producirían fugas de agentes de impregnación. Y actuarían como un lubricante y aumentarían la tendencia al caudal plástico lento y al deslizamiento de la madera. El último punto es la formación de ácidos debido al movimiento y a la reacción de los iones inorgánicos en la estructura de la madera. El barco basa es un ejemplo muy conocido de este problema. El azufre del entorno natural sumergido y el hierro de la corrosión de los equipamientos de hierro que lleva el barco son un cóctel peligroso. En el caso de Mazarrón II, sería importante, valdría la pena, mirar si la caja de hierro de la estructura protectora que rodea el pecio ha dejado una gran cantidad de hierro en la estructura de madera. Para resumir, el proceso consiste en cinco tareas principales. La primera tarea, documentación, los materiales presentes en el casco, más la posición exacta y la estructura 3D de cada parte y piezas del barco. La segunda tarea, la caracterización de la madera en términos de putrefacción y otros materiales. El tercer punto es la extracción, poner un soporte, si es frágil. Más importante todavía es mantener siempre todos los fragmentos de madera anegados. El cuarto tarea es el tratamiento de conservación. Es el principal objetivo evitar el colapso, la contracción o ambos. Y el punto 5, la exposición después de la conservación. ¿Qué tipo de soporte se necesita? ¿Es estable el clima o es inestable? ¿Cuál es la predicción para la estabilidad a largo plazo de la conservación, post-conservación del casco? Pero el proceso de planificación siempre tiene que empezar desde la otra parte. Empezar haciéndose la pregunta, ¿cuál es el objetivo general con la conservación y de la preservación? ¿Es la investigación o es la exposición? ¿Cómo queremos que sea la impresión final del barco? Es desde estas decisiones, desde donde se debe partir para elaborar la documentación y la caracterización y desde donde tomar las decisiones acerca de la extracción y el proceso de conservación. Ya habiendo puesto, después de haber expuesto mi ponencia, me gustaría agradeceros y quedo esperando si tenéis algunas preguntas.